tu tweet a Ferriz de Con la vida le ha dado muchas oportunidades quizá inmerecidas para retirarse con dignidad después de una larga carrera en medios de comunicación cada que se presenta la toma y la devora solo para vomitarla otra vez ay wey el que se lleva se aguanta, cuidado cabrón no wey es que si se pasa y lanza ver ahí si ya a lengua suelta de veras que que le pasa ya por favor terminó su larga carrera periodística yo me acuerdo escuchar cuando yo iba a la secundaria o a la prepa que a mi papá le gustaba escucharlo ahí en imagen y entonces ahí tenía como un tono de voz y este forma como muy amena de discutir y enojarse por todos y ya ves tenía esta campaña en contra de los plurinominales y se hizo muy famosillo ahí tuvo unos pedillos como dice el meme así que pues tuvo unos pedillos ahí personales y pues terminó por retirarse quiso hacer un espacio informativo propio así como tú en redes sociales en medios pero ni con la centésima parte de la capacidad y el carisma que tienes tú y ahí estuvo intentó desaparece y luego ahora quiso medio que sentirse otra vez partícipe en el ruedo ahora sí que payaso de rodeo y entrarle al quite con frena y sale a decir esta sarta de pendejadas es que ya hay que dejar de blanquear la discusión de estos locos y locas como si realmente tuvieran una consistencia ideológica o como si tuviera una razón de ser o sea decir que la gente está pendeja por apoyar a Andrés Manuel que no están capacitados para tomar decisiones sobre el puro es que es de un desprecio es de un clasismo y es de una pequeñez intelectual que por eso digo cada que se puede él podría decir me retiro a cuidar a nietos nietas escribir mis memorias este jugar con los ferris confirmo que hijo de tigre pintito no dices tú que nos considera pendejos no nos considera capaces de tomar decisiones bueno el hijo leo con tristeza una bola de nacos festejando las acciones de AMLO si una bola de nacos además Vicente creen que son puta lo más ácidos que la chispa de inteligencia de arrucia intelectual que verdaderamente han logrado decir un argumento de tal velocidad mental que hay que reconocerles hombre dice las cosas como son se atreve son de una verdadera sociedad o sea es un mequetrefe no es ni medianamente simpático o sea ni para los mismos opositores rancios en los que se mueve han de creer él que es ni medianamente simpático dicho y hecho de tal palo tal espilla oye hace un rato hace un rato el hijo de Pedro Ferriz de Con tenemos que hacer un verdadero llamado de unidad para sacar a López Obrador somos muchos somos gente seria y educada que no queremos a AMLO en la presidencia puta madre no manches pues güey es que de veras neta nos urge mejores adversarios políticos de veras esto ya está bien aburrido esto ya está de flojera perdóname perdóname pero esto se pone mejor Pedro Ferriz de Con le pudo mucho a Andrés Manuel López Obrador mi convocatoria a la unión echó a sus miles de bots a morderme a morderme lo celebro eso significa que le pisé un callo se ha dedicado a confrontarnos y combatir su despropósito lo acabará destrozando ay ternura bueno bueno que que decir ante 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 esta pendejada no Vicente neta 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 nos surgen mejores adversarios de veras o sea ya está de hueva ya está mira por más que me encanta te lo juro me encanta es mi casa sin censura me encanta venir aquí pero puta es que siempre es lo mismo siempre es lo mismo discutir alguna tontería clasista racista xenófoba homofóbica antiderecho pues es que a ver a ver te saco la baraja te saco la lista hablamos hoy de Lili Tellez no mames lo mismo hablamos de de Cuadri no mames lo mismo hablamos de Claudio X González no mames lo mismo hablamos de Gilberto Lozano no no entonces para dónde de la Madrid no sé no sé esto es literal de circo desde de de pinche casa de locos cabrón pues sí no la verdad es que pues sí está medio de flojera por eso es que luego dicen es que solamente hablan de Andrés Manuel pues sí es que es que no es que pinche bola de medios paleros solo hablan de Andrés Manuel papi es que es el único que da nota es el único que habla de algo consistente real valioso o sea de qué quieren que hagamos nota de el desplante de Cuadri de ay bueno hizo su estando ahí en la Cámara de Diputados donde Chinos fue ya que se sentó juntó a medios y mira junta más gente un atropellado que Gabriel Cuadri o sea con todo pero los paleros somos nosotros y los paleros que fueron a cubrir su anuncio que son oye a ver qué bueno que lo mencionas porque